Como saben, estamos denunciando que Jujuy es la provincia del país con más fallecimientos de docentes. Un triste ranking, le decimos nosotros, un triste récord en todo el país. Desde que empezó la presencialidad el 17 de febrero, ayer escuchaba las declaraciones de la ministra Calcina, que bueno, también hubo docentes fallecidos el año pasado y había educación remota. La verdad que llena de bronca y de malestar porque es un destrato permanente, un maltrato, y claramente no les importa la vida de los trabajadores docentes como de ningún trabajador. Podemos hablar de lo que vienen sufriendo los trabajadores de la salud, que están en la primera línea, que son los que más le ponen en cuerpo a esta pandemia y vienen haciendo reclamos en todo el país, no son en Jujuy. El año pasado, recordaba, hay que recordar, la empresa Ledesma fue la empresa con más muertos obreros por COVID. También otro lamentable récord en la provincia y es una provincia que tiene el índice de letalidad más alto de todo el país. Sí, esto ya se pudo observar el año pasado y con tantas muertes que se reflejaron, pero puntualmente en la docencia, actualmente hoy por hoy ya, con un tiempo que llevamos del inicio de clases, ¿están respetando los protocolos, están proveyendo de elementos de bioseguridad, de limpieza de los establecimientos? No, no, y lo que se provee es completamente insuficiente y gran parte se consigue gracias a la cooperadora, o sea, el aporte de familias y docentes, ¿no? De eso es lo que el gobierno y el gobernador no hablan, la ministra tampoco, y me parece que empiezan a surgir ejemplos de organización muy importantes. Ayer en San Pedro los docentes de la escuela técnica número uno salieron a la calle a expresar la exigencia de vacunación para todos, sabemos que ese ejemplo empezó a replicarse en otros lugares de la provincia, y bueno, parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Organizarse desde cada escuela, los docentes, las familias, que somos los principales damnificados para juntar fuerzas, unir fuerzas, y también desde ahí exigir e imponer a las convicciones sindicales que necesitamos un plan de lucha entre todos, porque la situación no es la misma, la de Fujuy hoy a nivel de contagios, que la de Lamba, pero sabemos que la segunda ola ya se está instalando en el país, y que a diferencia del discurso de los gobiernos, porque ahora en el AMBA cerraron las escuelas, pero recuerden que hace dos días el ministro Nicolás Trota señaló que ni las escuelas ni las fábricas son lugares de riesgo, es el mismo discurso que tiene el gobierno provincial, entonces nos parece que desde los gobiernos se deslinda la responsabilidad en las reuniones sociales, en cuestiones individuales, pero hay una responsabilidad del Estado en cuanto a qué medidas tomar, que tienen que ser medidas de conjunto, ¿no? ¿Qué hacen a la vacunación? ¿Qué hacen a restituir el IFE para los sectores más humildes que se ven afectados por la pandemia? Y que hace también a discutir cuestiones de fondo, como qué pasa con los laboratorios, donde se producen en Argentina 40 millones de vacunas, como en los laboratorios de Hugo Sigman, y que se van al exterior para el negocio de algunos pocos empresarios, y ahí necesitamos que se declare de utilidad pública, como viene planteando el Frente de Izquierda, de utilidad pública a los laboratorios, porque la Argentina tiene capacidad para producir las vacunas que están faltando para el pueblo y para los trabajadores, entonces nos parece muy importante la organización desde cada escuela, el ejemplo de los docentes de San Pedro creo que es algo que se tiene que replicar desde cada escuela, porque se necesitan condiciones seguras, como vos señalabas, porque no están todos los elementos que necesitamos, necesitamos más testeos, por parte de que el índice de letalidad sea el más alto, el gobierno se tiene que hacer cargo, o tiene el índice de letalidad más alto de muertes, o no testean nada. Claro, ahora Andrés, respecto a la situación, en particular de la provincia, y la situación epidemiológica, que sabemos que fueron aumentando los casos, que por ahí la falta de testeos hace que no se refleje un real número, pero más allá de esto, y teniendo en cuenta la capacidad en los hospitales, que ya están en un 70 o 80%, si no es un poco más, en estas últimas dos semanas, ¿hubo un aumento de contagios en las escuelas de COVID? Mirá, eso no lo digo yo, lo dicen los propios organismos oficiales, que a partir de la Semana Santa crecieron en un 30%, digamos los llamados al 0800 que se puso desde el Ministerio de Educación, para los casos en la escuela, crecieron un 30% desde la Semana Santa, y se calcula un promedio al menos de 40 llamados por casos sospechosos desde las escuelas. Entonces, es difícil mantener un relato de que en las escuelas no pasa nada, cuando los propios datos oficiales son los que plantean que van creciendo las denuncias por casos sospechosos de COVID desde las escuelas.